¿Quiénes debutan en Carlos Paz? Ahí está. ¿Tres? ¿Tres? Tres. Bueno, Silvina... Miriam también. Miriam también. Miriam también. Cuatro. Somos cuatro que debutamos en esta obra en Carlos Paz. Bien. Bueno, Silvina, entonces, va a ser un poco la maestra. Experimentad, sigue por favor, escuchen. No, es la segunda vez que vengo. Sí, vine hace dos años atrás y bueno, ahora nuevamente contenta. Mi primera vez en Carlos Paz. Esta obra ya me la había ofrecido Marcelo al principio cuando estaban empezando. Yo por motivos de trabajo no pude aceptar, pero esta vez, bueno, se dio que... Nada, que tenía ganas, que el elenco me gustaba. La obra me encanta, me divierte mucho. Es una obra que, no sé si la viste ya, pero es una obra bien para divertirse, pero además que tiene como un contenido un poco más para que la gente se vaya, como decía Magui hace un rato, que se identifican mucho, se ríen mucho. Va a estar muy buena la temporada con esta obra acá. Una obra de texto, sí, en donde, como dijo Pablo, la gente viene, se divierte, se ríe, se emociona, pero ve una historia. La cruel realidad. La cruel realidad en la que vivimos. Son cuatro mujeres con historias muy diferentes, entonces es muy difícil que en la platea no te identifiques con por lo menos alguna de las cuatro. Y los hombres con por lo menos algún momento de Marco. No sé si toda la obra, porque Marco es un personaje importante, pero en el caso de alguno de los momentos vas a decir, sí, yo este fui alguna vez, sé que sí. ¿Es así? Parece que sí, parece que sí, porque parece que lo que menos son los tipos, porque le pegan mucho a la obra, pero no, 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 yo siento que me siento identificado con, más que nada, con algunas cosas que reclaman estas mujeres.